Amigos que tal? Bienvenidos a un video mas En este video les quiero mostrar como es que sera tu proxima moto En un futuro, en unos 20-30 años o tal vez menos Aqui tenemos lo que es la presentacion de una motocicleta BMW Como pueden ver es un diseño, un modelo muy muy futurista Y nos dicen que la motocicleta estará interconectada con accesorios que deberá llevar el piloto Como es un traje y unas gafas Las gafas podrían sustituir lo que es el uso del casco amigos Como pueden ver su diseño es muy sencillo, muy simple Pero con la mas ultima tecnologia para tener mayor seguridad Y evitar el porcentaje de accidentes que ocurren a diario de personas que van en moto Quiero pensar que sera practicamente algo similar a los nuevos autos de Tesla Son autonomos y te dan mayor seguridad Ya no tienes tu todo el control sobre la moto Sino tambien la moto sera autonoma Y eso ayudara a evitar accidentes Diganme que les parece este video Si en algun momento les gustaria llegar a esos tiempos en un futuro Y tener esos modelos O si se quedan con los modelos que tenemos hoy en dia Los que conocemos, los clasicos O diganme que opinion tienen amigos sobre este modelo de BMW Como les comente va a traer unas gafas de realidad aumentada Si yo en algun momento llego a usarlas A obtener esa moto Pues me sentiré como Robocop Con una mejor vista Que es la que usamos hoy en dia Simplemente una vista normal Pero pues diganme amigos Que les parece este modelo Esta moto que estan viendo Les gustaria tener alguna en algun futuro O se quedarian con las que conocemos hoy en dia Dejenme en sus comentarios Su opinion Para saber que les parece este modelo